El error de la miniatura Por si alguien no está puesto en el tema, el error de la miniatura Es un error que da cuando veis vosotros el vídeo Y que, bueno, pues durante la reproducción del mismo aparece la miniatura del juego ahí, en medio de la imagen Se sigue oyendo de fondo el sonido del vídeo, pero aparece la miniatura Es un error, yo lo considero relativamente molesto, pero solo en parte muy ligeramente Porque la miniatura permanece nada más que un par de segundos ahí Pero como sabéis sigo trabajando con el servicio técnico de Youtube para ver por qué demonios pasa ese error Bueno, hemos estado hoy haciendo algunas cosillas, pruebas, mirando cosas Y bueno, voy a tomar un par de medidas a partir de ahora en el tema de los vídeos Para ver si soluciono el dichoso error Lo primero de ello es que voy a bajar un poco la duración de los vídeos Normalmente estamos grabando a una hora, hay veces que se me va a una hora y diez Voy a ajustarlo a ver si puedo entre 45 y 50 minutos ¿Vale? Los vídeos serán un poco más cortos A ver si damos con la clave de por qué pasa esto Yo sigo, bueno, pues investigando por qué pasa Desde el servicio técnico me han recomendado algunas cosas Vamos a ver si es que los vídeos son demasiado largos Tardan mucho en procesarse Aunque parece que a mí, por así decirlo Me da como que el vídeo se ha procesado bien, correctamente Yo lo probamos y sigue pasando el error Y descartamos ya que sea un vídeo de reciente subida Porque por ejemplo en el último capítulo yo lo subí un día antes O sea, vosotros visteis el vídeo Yo estoy grabando esto a martes por la tarde, son las 7 ahora mismo Habéis visto hoy que he publicado uno, creo que era a las 3 y media o por ahí Bueno, pues ese vídeo que se ha publicado hoy a las 3 y media Se subió el día anterior por la tarde O sea, con un montón de horas de diferencia Y aún así ha vuelto a pasar el error El error no es que suba un vídeo y se publique rápidamente Y del error, no es ese el error El error es un error que da de procesado en YouTube ¿Vale? Y que no se quita hasta pasadas unas horas Es decir, por ejemplo, el vídeo que se ha procesado, que se ha publicado hoy Que ha estado, como os he dicho, en línea a las 3 y media más o menos Durante las primeras horas que el vídeo se publica da el error Pero cuando pasan unas cuantas horas el error se quita automáticamente No sé, es algo muy curioso Porque según me dicen los de asistencia técnica a YouTube No tienen constancia de que haya pasado anteriormente en otro canal El caso es que hablando con vosotros en comentarios Me decís que a otros canales sí les pasa errores No quizá el mismo de la miniatura Pero sí, por ejemplo, que se le ve el vídeo a baja resolución y demás Y con el paso del tiempo se soluciona Yo sigo pensando que todo esto que me está pasando es error de YouTube Ellos dicen que no Que creen que es alguna historia relacionada con mi equipo Bueno, el caso es que esto ha estado pasando desde que estábamos en medio de la serie de las sofás Que ahí cambió la herramienta de subida de vídeos Y ahí es cuando empecé yo a notar los fallos ¿Vale? Anteriormente jamás me había pasado esto del error de la miniatura En fin, como os digo, seguimos trabajando en ello Voy a ver si bajando un poquito la duración de los vídeos Porque si es verdad que desde la serie de las sofás Empecé a subir los vídeos de una hora a una hora y poco ¿Vale? Y a ver si reduciendo un poquito la duración Doy con la clave y a lo mejor exceso Que los vídeos que son muy pesados Porque yo los grabo con mucha calidad Muchísimos gigas de datos A ver si Al procesarse vídeos más cortos Que son lógicamente menos pesados Bueno, pues corregimos el error de De la miniatura de YouTube Fijaos que nivel de detalles tiene este juego, chicos Fijaos como dependiendo de la posición del sol La posición de la sombra varía Fijaos en la imagen ¿Veis como la sombra se mueve? Porque, claro, lógicamente Va cayendo la tarde en el juego Y la posición de la sombra se mueve, tío ¡Qué detallazo! No me había fijado en esto Fijaos la sombra como se mueve Lentamente Gozo Tsushima es un juego muy bueno Con una cantidad de detalles soberbios La verdad que a mí me está encantando Y bueno, digo, como siempre A seguir agradeciendo la colaboración En cuanto veáis algo, chicos Os pido por favor que me lo dejéis en comentarios El minuto y tal Sigo trabajando con el servicio de asistencia técnica Me han comentado Que creen que a lo mejor El problema está en la subida del vídeo No en el procesado Mañana intentaré subir este vídeo que estáis viendo Lo voy a subir con otro navegador Yo uso Firefox normalmente Voy a probar a usar Chrome A ver si con Chrome no tengo ese problema Bueno, en fin Estamos haciendo muchas pruebas A ver si damos con la clave Sigo trabajando en ellos Tener paciencia, chicos Si veis una miniatura Reportármela Y ya está Solo dura un par de segundos en pantalla Hacer un poco caso omiso Y bueno, pues agradezco que sigáis Dándome las visualizaciones en los vídeos Bueno, vamos a centrarnos en lo que es el juego Dicho esto Acordaos En el capítulo anterior Conseguimos la armadura que llevamos Yo he estado jugando un poco fuera de cámara Ahí veis que he abierto un poquito el mapa He liberado algún campamento Pero poca cosa, la verdad Bueno, hoy vamos a continuar con el modo historia Tenemos dos misiones principales La de los muros de Yarikawa Y un mensaje en llamas En esta nos dice que Yuna insiste En que pueda ayudar a reclutar gente de Yarikawa Para la causa de mi tío A pesar de que odien al señor Shimura Desde que acabó con la rebelión de Yarikawa Años atrás Vale Vale Y la otra Un mensaje en llamas Pone que el señor Shimura Conoce a un pirata llamado Goro Que es lo suficientemente hábil Como para atravesar el bloqueo mongol Y entregar nuestra petición Debería ser capaz de hallarlo En la cualidad de contrabandistas Que es Kala Umuji Bueno, pues si miramos el mapa Vemos que tenemos una misión aquí Que es la de los muros de Yarikawa Y otra aquí abajo Que es la de un mensaje en llamas Vamos a hacer esta mismo Y así abro un poquito el mapa Vale Descubrimos localizaciones y demás Total, las dos las tenemos que hacer Haré una primero y luego otra Vamos a llevar a nuestro caballo Eso es Bueno, ya visteis en el capítulo anterior Que hemos conseguido el nuevo arco El arco largo Y la cerbatana Vale Ahí lo veis Vale, le he hecho una mejora Al arco largo Seguiré haciendo la mejora Según vaya consiguiendo Pues más materiales Vale, vamos bien El viento sopla En la dirección opuesta Espérate, a ver Vamos a ver Ahora, según estoy mirando Muy bien Venga, vamos Viaja a la zona sur De la prefectura de Umuji Si me encuentro con algún animal salvaje Por el camino Pues ya sabéis Los típicos jabalís O los osos Acabar con ellos Que necesitamos piles Para mejorar Parte del equipo Por cierto, chicos Importante también Técnicas Las tenemos todas ya Las de desvío y evasión Vale Aquí en las técnicas míticas Me falta una Que se aprende Con una misión secundaria Vale Que se llama La llama imperecedera Pero todavía no la he desbloqueado Vale Si tenemos por ejemplo La flecha explosiva del arco Tenemos la danza de la ira Que la conseguimos también Que está muy bien Y el golpe celestial Vale Y luego las técnicas de desvío y evasión Ya las tenemos todas Vale Pero todavía nos queda cosas Nos queda cosas por ejemplo En las posturas Por desbloquear O en el fantasma Pero aquí ya nos va pidiendo Dos puntos de técnica Así que hay que ir Ahorrando puntos Venga Continuemos Allí a lo lejos veo Humo Que será de algún campamento Vale Pero de momento Vamos a centrarnos un poco En el modo historia Vale Y como ya digo Vamos a ver si puedo cuadrar A 45 o 50 minutos Los episodios A ver si damos Con la clave De que demonios pasa Con el tema del error De la miniatura Que algunos diréis Bueno Oscar Pero si es que es un error menor Si cierto Es un error menor Porque la miniatura Aparece solo dos segundos Pero yo entiendo Que sea molesto Vale Entiendo que sea molesto Y ya sabéis Que a mi me gusta Que tengáis vídeos De buena calidad No son mis vídeos Muy elaborados A tema de edición Pero lo que es el gameplay Me gusta Pues eso Que lo veáis Como lo estáis viendo Simplemente comentado Pero con muy buena calidad Y bueno También comentaros chicos Mientras vamos de camino Mira una madrid de zorro Esto lo puedo hacer más adelante Que en agosto Voy a estar ausente El canal Vale Ya sabéis Toca las vacaciones No me voy a ir fuera de Madrid Están las cosas ahora Como para Como países fuera de Madrid Que por cierto Hoy he visto En las noticias Que la presidenta De la comunidad de Madrid Ha dicho Que la mascarilla A partir de ahora De la comunidad de Madrid Va a ser obligatoria Bueno Yo la llevaba casi siempre Bueno Siempre prácticamente Y bueno Pues a mi no me va a afectar Mucho la medida Entonces pues bueno Aprovechando que la situación Con el tema del COVID Está algo confusa todavía Parece que hay algún Rebrote por ahí Pues No voy a salir de vacaciones Pero me apetece estar Ausente un poco de YouTube Y atender otras cosas Que tengo que atender Entonces pues eso Cuando terminemos Goso Tsushima A ver Busca Kalao Mugi Estamos cerca por cierto Si Cuando terminemos Goso Tsushima Va a haber un parado En el canal Ya os lo digo Y nos volveremos Hasta septiembre Sin fecha todavía Determinada O sea No es que deje en YouTube Ya os lo digo Simplemente Mira Kalao Mugi Puede ser esto Guardia de ladrones Simplemente Que voy a estar ausente Porque necesito también Hacer cosas en casa Pequeñas reformas Historias Bueno Pues eso Esto es Kalao Mugi Busca al pirata Un goro Alto Ronin ¿Qué haces aquí? No soy un Ronin Me llamo Jin Sakai ¿Un samurai? La señora Sanjo Querrá veros Ella dirige Kalao Mugi Por favor Acompáñadme Por aquí mi señor Debéis hablar con la señora Vale Esto es otro asentamiento Kalao Mugi Muy bien A ver Por cierto Ya que está aquí este Vamos a hablar con él Un momentito Mejoras Esto es lo que me queda La bomba pegajosa Necesito 20 pilas de depredador Solo tengo 2 Esta está al máximo Esa necesito 20 Y en la distancia Al máximo Al máximo Como veis Tengo muchas cosas al máximo Aquí me falta la capacidad De darle venenos Alucinógeno Carillón Petardo Y la bomba Gracias Muchas mejoras tenemos ya Hasta la próxima A ver Ha subido Ha subido ¿no? Si Si Menudo campamento Tienen aquí Señor Sakai La señora Sanyo Bienvenido a Kalao Mugi Los mongoles no han hallado este lugar Por suerte no Hace muchos años que no se derrama sangre aquí El que desenvaina un arma responde ante mis hombres Vuestra seguridad está garantizada Si seguís la misma ley Ahora decidme ¿Cómo puedo asistiros? Busco a un contrabandista llamado Goro Interesante Está abajo Bebiendo su tercera botella de sake Disfrutad de su compañía Gracias Venid a verme en otra ocasión Creo que podemos ayudarnos Vale Tiene toda la pinta El delicado arte De la negociación Vale Tiene toda la pinta De que esta señora Sanyo se llamaba ¿no? Señora Sanyo era Que Parece ser que nos va a dar misiones secundarias Habla con Goro Diez metros Está abajo ha dicho Vale La escalera para bajar Por aquí Mira, 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 mira Mira Hay una misión de las legendarias ¿Quién es esto? Va ese samurai Por favor Tengo un mensaje para vos Ah, es Yamato Vale, vale No lo había reconocido ¿Qué sucede? Un demonio me asesinará Si no os cuento este relato No me hagáis perder el tiempo Con meras leyendas Esta es real Su nombre es Koyiro Y es inmortal Las seis espadas de Koyiro Dejar para más tarde Vale Bueno, pues tenemos ahí Una misión De qué tipo es En diario Las seis espadas de Koyiro Creí oír al músico en Kalaomuji Debería dar con él Armadura de Kensei Me desbloqueó una nueva armadura Anda Bueno, pues la haremos La haremos chicos Porque estas misiones Que son así más míticas Molan mucho A ver Este es el del Shaki Tú tienes que ser Goro Todos debemos ser alguien ¿Tú quién eres? El señor Sakai Los samuráis finaron todos ¿No ves que estoy muy vivo? Mas mi paciencia muere El señor Shimura pide Que saldes tu deuda con él ¿Sigue con vida? ¿Qué quiere? Que entregues un mensaje A las islas Cobraba mucho por ese viaje Incluso antes del bloqueo mongol Tienes una deuda con él Eso la saldará Veo que no tengo elección Tras la playa de Komoda Creía que se había borrado mi deuda Con el señor Shimura Y por esa razón bebía ¿Para celebrar tu huida? Para llorar a los samuráis Guerreros que murieron Por hombres como yo Si es así como te sientes Ármate de valor Venguemosles Necesitamos muchos más samuráis Para eso Lo recibiremos Cuando entregues el mensaje Del señor Shimura A ver ¿Para dónde vas compañero? Este es mi hogar Entrad Vamos a ver Superar el bloqueo mongol No será sencillo ¿Tenéis el mensaje del señor Shimura? Él lo tiene En su campamento En la costa de Akashima Ah Me basta con eso Uno de mis botes Está oculto Cerca del fuerte Mitodake Este mapa Muestra dónde esperaré En la senda del bosque A ver Nos entrega un mapa Mapa de Goro Un mapa que lleva Al bote secreto De contrabando de Goro En la prefectura de Yarikawa Vale Abre Goro No nos iremos Hasta que nos pagues Lo que debes Bueno Me ocuparé de ellos Muévete Y os lo dejaré a vos Nos vemos en Akashima Señor Sankai Deja de esconderte Goro A ver No he llamado A ningún Ronin Mi señor ¿Qué hacéis con Goro? Privado Ya Volveremos Bueno Reúnete con el señor Simura En su antiguo campamento de caza 1,9 kilómetros Vamos a ver Aquí Bueno Puedo hacer un viaje rápido Hasta aquí Y de ahí vamos hasta el campamento Bueno Como veis No hemos tardado Nada Vale Estamos a 220 metros Voy andando Bueno Corriendo A ver A ver A ver A ver Venga para allá Tengo que rodear esto Vale Espérate Que a lo mejor Al rodear esto Sí, sí Sí, sí Puedo avanzar 170 metros Le hice una mejora también a la armadura Chicos Que nos he comentado Que está muy chula Cada vez que le haces una mejora Le añades piezas Y mucho más voluminosa la armadura Lógicamente A ver 70 metros 60 Ahí A ver Esto tiene pinta de que aquí nos pueden hacer una encerrona Vamos a ver Señor Sakai Vuestro signo que no está brillando Espero ser digno de ella A ver Que hable con él Ahí Encontré a Goro En Calaumugi ¿Estaba bebido? Ya no Saldará su deuda con vos Y partirá hacia las islas Será despreciable Más pocos conocen el mar como Goro ¿Y entregarán el mensaje? Así es Kotaro y Jiro son leales y valerosos Ellos pedirán al Shogun refuerzos Goro está listo Nos reuniremos cerca Y nos llevará a su bote Cabalgaremos cuando llegue el momento Aprovechad y Preparaos para la batalla Sí, tío Es hora Hombres a los caballos Listos, mi señor Estad alerta Y atentos al contrabandista Bueno Nos acompaña un pequeño grupo Llegado por el tío de allí Si ahora sé cuando queréis preguntarme algo Decidlo de una vez ¿Y cómo conocisteis a Goro? Lo atrapé vendiéndose de a China Prohibida por decreto del Shogun Quemé su género Y lo deté Podría haber azotado Pero visteis un camino mejor Un marinero hábil puede ser un recurso valioso Los mongoles tienen muchos navíos ¿Evadirá Goro a todos? No tiene elección ¿Qué hacemos si nos atrapan, mi señor? No temáis a la muerte, Kótaro Vivid con coraje Y jamás olvidéis al pueblo que protegéis Señor Shimura Goro ¿Dónde está tu bote? Por aquí Me alegra veros vivo, mi señor Gracias por acceder a saldar tu delta Haré lo que pueda Pero temo que los mongoles me hundan Antes de abandonar la costa Hay demasiados ojos vigilando las aguas Tal vez podamos guiar su atención a otros Y de hecho yo preveo que pueda haber una emboscada ahora Veremos a ver Pequeño acampamento No hay nada para coger aquí, ¿no? Venga, sí, vamos a borrar Mi padre tomó esta plaza de manos del clan Yarikawa Ahora es de los mongoles Imagina su sorpresa cuando dos samuráis lo recuperen Si hacemos ruido dentro del fuerte Las tripulaciones mongolas mirarán allí en vez de al agua Goro Atraeremos la atención del enemigo hacia el fuerte Zarpa cuando oigas combate Mi señor, ¿os matarán? Preocúpate solo de entregar mi mensaje Los caballos nos delatarán Iremos a pie, señor Sakai Vale, o sea que tenemos que conquistar el fuerte, ¿no? Las huestes mongolas son formidables Pero el ataque las cogerá desprevenidas Recemos porque eso se cumpla en el fuerte Nos superan el número Pero no pueden atacar todos a la vez ¿Cuánto tiempo podemos pasar inadvertidos? Hasta que veamos al enemigo Entonces atacaremos A lo mejor no sería tan poco mala idea A ver Podríamos evitarlos Dadle la espalda a un enemigo Y moriréis con una espada clavada en ella Vale, o sea que tengo que acabar con ellos, ¿no? Muy bien Pues arco largo Flecha explosiva Eso es Vale, cambiamos al arco corto Uno fuera Tenemos ventaja Crucemos el puente Tenemos ventaja no Que ya he acabado con ellos Ah, no, queda alguno por aquí Tío ¿Estáis listos? Matad a los fuertes primero Vamos a coger cosas por aquí Fuera Vamos a acabar con el acero Tenemos un toque de alivio Magnífico, Jits Bien hecho Fuera Perfecto Qué buena técnica es, ¿eh? Venga Vamos, nuestro amigo Espera Vamos primero por el arquero Que nos toque las narices Ah, por los arqueros Lo mejor dicho Vale Eh... ¿La bomba de humo o no? La pegajosa Toma, chaval Se ha quedado atontado Buena ¿Eh? ¿Tiene algo? Sí Buena pegajosa La he recuperado Genial Venga A la puerta Me enorgullece luchar a vuestro lado Mirad como os teme el enemigo Sois un gran guerrero Gracias, tío Estad de alerta Vale Aquí vamos a ir un poco Tranquilo ¡Banqueros! ¡A cubierto! Vale ¿Cuántos hay? Oh, un montón de ellos Hemos de atravesar esa puerta Señor Sakai ¡Conmigo! ¡Gusto! Ahora, vas corriendo ¡Gusto! Sembrad el caos en el fuerte Queremos que los buques se centren aquí No en Goro Vale Vamos Eso es Vamos para pegar, jota Para todo el mundo ¡Golpe, maestro! Ya se ha caído Vamos, sigamos Enemigos Venga Ahí va Que no he visto al perro Leches Mi entero perro Pieles, pieles No las podemos dejar Tiene flechas aquí Vamos siempre por detrás Ya ha captado Aquí Vale Ese es el tío Muy bien Misiones Mira, aquí hay cosas para coger Bomba de pólvora Venga ¿Dónde está? Vale Ahora tenemos toda su atención ¡Que! ¡Que! ¡Que caigan! Ah, condenado Rueda, rueda Joder, con la flechita de fuego Así no ¡Hemos de avanzar! A ver ¡Vamos! ¡Dos, chau! ¡Un cuacha! Será nuestro nuevo objetivo ¡A la torre, Jin! Vale A por eso me quiero ¡Que mueran todos! ¡Bien hecho, señor Sakai! ¡Bien hecho, señor Sakai! ¡Ni un paso atrás! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Venga, ahora! Vale Además de humo Vamos a seleccionarlas Temos tanto ¡Ahí va! ¡Más! ¡Ahí va! ¡Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un salto ¡Jej transplantado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Laалась ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! es como una especie de ametralladora de flechas a ver déjame pasar campeón más mongoles pasadlo sin más para sólo para matar que necesito que les dé depredados y ya no 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 ahí vale ya veo el cañón ese vamos a refiriarnos aquí un momento para cubrirnos del juego eso es venga ahora te he visto te he visto te he visto venga vamos a estar acá eso es nos acabemos se te acabó el cachondeo machote se te acabó el cachondeo con la maquinita eh se te acabó el cachondeo y aquí también no sé qué ha hecho ahí no te devoro les dimos tiempo pero no el suficiente los mongoles los han visto y sus navíos son más rápidos están indefensos no estamos nosotros y tenemos un huacha un arma del enemigo no es samurái lo que importa es salvar a los nuestros sabéis cómo dispararlo aprenderé destruir los barcos mongoles dejadme a mí a los guardias tío no moriremos aquí hijo mío esto chicos va a estar interesante eh el huacha este a ver cómo se dispara es mejor disparar a ver esto es como el pueblo barquito de unir a la flota igual no debe dejarlos atrás vale ese es el barco que hay que cubrir el que lleva la vela los demás son los que hay que destruir a ver arqueros en la costa uno a mi no eres gorro otro barcito que desfoto estoy haciendo aquí en el campamento venga 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 vale más barcos en el camino aguanta gorro eso es vale vale perfecto lo conseguiste Gorro muy bien traenos la ayuda del Sogon ¡Perfecto! Lo hicimos como esperaba. Seguís probando que los mongoles no son invencibles. Me enseñasteis a luchar. No podía decepcionaros. Y jamás lo hicisteis. Me enorgullezco del guerrero, del hombre que sois. Jin, mi mensaje al Shogun incluía un anuncio. Deseo adoptaros como hijo mío. Tío. En el fondo, siempre fuisteis el heredero de mi legado. Cuando esta guerra acabe, lo haremos oficial. Un día, nuestro pueblo os verá como su líder. Os convertiréis en su honorable Jito, respaldado por todo el poder del Shogun. Espero servirlos tan bien como vos. Sí que lo haréis. Acabemos los preparativos mientras esperamos a los refuerzos del Shogun. ¿Qué me ordenáis? Hemos de reforzar mi ejército. Ayudad a vuestra amiga a reclutar en Yarikawa por la causa. Veré a Yuna pronto. Cuando estéis listos, reuníos conmigo en el campamento de Kubara. Entonces, retomaremos mi castillo de Kotungan. Salvaremos el hogar. Como padre e hijo, el propio Shogun celebrará nuestra victoria. Nos veremos pronto. Hasta entonces. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Bueno, el punto que acabamos de ganar lo voy a guardar, ¿vale? Para ir cogiendo las habilidades que consuman dos. A ver, el siguiente punto, antes de asaltar el castillo, que es este de aquí, el castillo Shimura, es hablar con Yuna para reclutar a la gente de Yarikawa. Pero, eso le vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a hacer la misión donde está esta, la de las seis espadas de Kojiro, para desbloquear la armadura de Kenshi. Así que, nos toca hacer un viaje rápido. A ver, ¿dónde está la ubicación? Que no me permite... Espérate. A ver, ahí. Vamos a hacer un viaje rápido. Bueno, estamos aquí. Vamos a hablar con... ¿Yamato era? El que nos daba la misión. Sí, creo que se llamaba Yamato. Vamos a hablar con él. Yamato era... Maese Samurai. Sí. Por favor, tengo un mensaje para vos. ¿Qué sucede? Un demonio me asesinará si no os cuento este relato. No me hagáis perder el tiempo con meras leyendas. Esta es real. Su nombre es Kojiro y es inmortal. Muchos años ha, Kojiro fue un sombrero de paja. Era tan imponente, mortífero y sanguinario, que sus congéneres lo traicionaron. Kojiro combatió de sol a sol con decenas de sombreros de paja, derrotándolos a todos. Los pocos que aquel día sobrevivieron despojaron a Kojiro de su rango, mas no volvieron a hacerle frente. Los espíritus de la muerte, asad asombrados por Kojiro, bendijeron su armadura con un brazo infatigable. Más que un hombre, en un legendario matarife tornose. Cuando los sombreros de paja traicionaron a nuestro pueblo al aliarse con los mongoles, recibieron a Kojiro como a un hermano. Cinco asesinos acompañaron a Kojiro en el juramento de sesgar vuestra vida. Kojiro me advierte que soy su presa. Estaré alerta. No es necesario. Kojiro os concederá el honor de batiros en duelo. Mas dicha prerrogativa requiere vencer a los cinco sombreros de paja que se unieron a él. Parece que acepté su desafío sin ser consciente de ello. Entonces sabréis que os esperan por toda la región. Usarán a los inocentes con tal de embaucaros. Zanjaré esta lid y me cercioraré de que Kojiro tenga la muerte que merece desde hace años. Tened cuidado. Jamás conocí a hombre igual. Puede que ni siquiera sea humano. Estos son los duelos que vimos. Creo que capturé uno de ellos, el primero que vimos. ¿Veis? Este está completado, el del pantano negro. Pero yo hice otro fuera de cámara que era este, el de la catarata. No, por completar. Vale, yo hice uno. A ver. Este está completado. Yo hice uno que luchabas con... Este fue el que hice yo. Completado. Duelo bajo el agua. Vale, pues para desbloquear el combate especial contra Kojiro y conseguir su armadura necesitamos desbloquear, derrotar a los otros. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Y vamos a desbloquear a este. Duelo entre las flores del infierno. Venga, viaje rápido. Vale. ¿Estamos cerca? Sí, muy cerca. Vale. Duelo entre las flores. Es allí. Sí, ya lo estoy viendo. A ver qué tal este. Ahora hemos mejorado bastante. La primera vez nos costó un poco. Contra el primero que nos enfrentamos. Contra el que me enfrenté yo en la catarrata del agua. Bueno, no fue tampoco gran cosa. Eso dijo que eres el mejor espadachín que ha conocido. Tenía que comprobarlo yo mismo. Muy bien. Pues lo vamos a comprobar. Más te vale confiar en su palabra. He entrenado con una espada desde que podía caminar. Solo quedas tú para desafiarme. No, 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 no. Venga, atentos. Vamos rápido. Hemos empezado un poquito mal, ¿eh? Ahí tenía que verlo cubierto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que cuando me vaina... Hiroksune. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que cuando me vaina... ¿Qué uso no te hizo justicia? Para no variar. Ahí está. Cuidado. Cuidado, que va a hacer la confería. Vamos, le tenemos. Cuidado, que va a hacer la tontería, ¿eh? Vamos, que le tenemos. Ahí está. Muy bien. Buena concentración en el duelo. Luchaste bien, mas se acabó. A ver qué tienes. Once de provisiones. Vale. Bueno, pues otro reto que hemos completado. Otro duelo. ¿Vale? Con este son tres. Faltarían dos. Vamos a buscar el mapa donde están los otros. ¿Dónde está? Mira, aquí. Aquí hay uno. Duelo en las olas rompientes. Vamos a él. Vamos a hacer este ahora, a continuación. Hacemos un viaje rápido hasta el santuario de la cresta nublada. Bueno, ¿y esto? ¿De dónde sale? A ver. Perfecto. No sé, se ha aparecido ahí de repente. Vale. Nuestro objetivo es este. Vale. Por ahí, ¿no? Vale. Imagino que podré pasar... Por aquí. Debe estar ahí abajo. A ver. Imagino yo que por aquí podré defender, ¿no? Vaya escenario tiene el juego, ¿eh? Rotear, macho. A nivel de ambientación el juego es espectacular. ¿Qué escenario este? Ahí está nuestro amigo. ¿Vale? Vale. ¿Cómo bajo hasta ahí rápidamente? ¿Vale? Si me dejo caer por aquí me voy a pegar un leñazo. Tiene que haber alguna forma de encender, a ver. Por aquí no me deja... No, tiene que ser por el otro lado. Vamos. Vamos. Por ahí no puedo bajar. Tengo que mostrar una forma de bajar. A ver. A ver. Por ahí tampoco puedo. Joder, que de vueltas estoy dando. A ver. Pero sigo descendiendo, que eso es bueno. A ver, por aquí a lo mejor. Vale. Ya estoy abajo. Sí, he dado una pequeña vuelta, pero bueno. Tienes en cuenta, se ha llegado. Es importante. Duelen las olas, ¿eh? Qué chula. Este, el pescador, es... Es un honor conoceros, mi señor. Un pescador. Preparaos para luchar. Listo en cuanto lo estéis. Pues, hombre, no quiero joderte la pesca tampoco, ¿eh? A ver, por aquí no hay nada para coger, ¿no? Pues venga. A luchar. No tenemos por qué hacerlo. Prometí enfrentaros. Solo seré un Ronin, pero cumplo mi palabra. Como deseéis. No, 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 no. Venga, vamos allá. Tomochugu. ¡Hoy va! Un golpe de Tomochugu. ¡Han orido eso, eh! Venga. Esto es absurdo. Mentiros, yo os dejaré vivir. Gracias. Gracias, mi señor. Pero debo de usar. Tira. Suena ahí. Uh, vaya golpe. La he pegado. Vamos. ¡Hoy llegado! ¡Hoy llegado! Ahí está. Buena contra, le hemos hecho. Espero que halléis el honor en la próxima vida. A ver qué tiene. Siete de provisiones. Muy bien. Y cinco. Bueno, vamos a ver. Falta solo uno. Falta uno. Que tiene que estar... A ver, ¿dónde está? Nos tiene que aparecer la figurita esta. ¿Dónde está nuestro amigo el que falta? A ver... Por aquí nada. ¿Dónde está el que nos falta? Este está completado. Este está completado. Ese de ahí también. Este es el de... El agua que cae... Este es el que nos falta. Vale. Duero bajo las hojas de otoño. Aquí el problema es que no tenemos... No tenemos el problema de esta zona. Así que lo mejor que puedo hacer es un viaje rápido hasta aquí. Y desde aquí llegar. Aquí. Para nuestro caballo. Correcto. Bien. Vale. Estamos en este punto. Tenemos que llegar hasta él. Que está aquí. Duero bajo las hojas del otoño. Vale. Venga. A caballar. 840 metros. Vale. Por ahí. Lo entero y lo simula. Aquí está esta mujer. Lúdico. Ahora mismo no tengo tiempo. Lo dejamos para otra vez. Sube por ahí. Eso es. Vamos bien. Sí. Mira, hermanos. Hemos descubierto una madriguina de toros. 600 metros. 480. ¿Sois cobardes? Sí. Voy a enfrentarme a ellos porque necesito recargar el medidor. Bien. Bien. Perfecto. Recogemos, recogemos y recogemos. Ahí está el caballo. Venga. Ahora le voy a poder hacer alguna técnica de las especiales. Fijamos que colorido, eh. Algunos escenarios tienen un colorido, tío. Un jugo precioso. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Un oso? Sí. Pues necesito... Necesito... Pieles. Así que... Tengo que acabar con él. Un flechazo. Y se he tumbado, eh. Al oso. No pieles. Eso es. Mira, ya tenemos... El brazo elizado. Muy bueno. ¡Qué cabrón! Cabo de tonterías. Está terminado más rápido ahí. A ver, el del escudo. Habéis dejado cosas buenas por lo menos. no está maliando caballito estamos cerca de 300 metros 180 metros, debería haberle ya Va a ser ahí 120 Vale Ahí tenemos a nuestro enemigo El Ronin que nos falta más Pero lo vamos a dejar aquí amigos, porque ya Como os he dicho al principio del vídeo, quería reducir Un poco la duración del vídeo Para ver si efectivamente Podemos corregir el tema del problema Dar con una posible solución Al tema del error de la miniatura El famoso error de la miniatura Lo dejamos aquí, seguimos a partir de este punto el próximo día Cuándoos un saludo, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho